Y cumplió cinco años, redoble de tambores, sobre el escenario, Melisa Sánchez, Pamela Lozano, Pablo Sandoval, y Constanza Azúa, en día miércoles, en día de sin prejuicios, estamos buscando a los dos que pasan a Capilla por decisión de ustedes, del público, el público ha determinado lo siguiente. Que Pablo Sandoval, que nació en Valdivia, que es un amante de los deportes, especialmente de la natación, un hombre que se ha caracterizado por su gran técnica dentro de la competencia, y ha sido muy leal a la hora de competir, para él, el público ha determinado su destino en esta semana. Recta final del Rojo de Chile, semana en que buscamos a los finalistas, tres del grupo de los bailarines, ya tenemos a los tres del grupo de los cantantes. El público ha determinado, insisto, que Pablo Sandoval pasa a la Capilla. Pablo Sandoval pasa a Capilla. El público del estudio, pifia, no lo puede entender, pero el público de la casa, el público que llama por teléfono, determinó que Pablo Sandoval, Sandoval es el primero que pasa a la Capilla. También el público ha determinado... ¿Quién? Melisa Sánchez. Melisa Sánchez. Siendo una de las bailarinas más destacadas del Rojo de Chile. Considerándose ella una mujer alegre, y que tiene como sueño viajar alguna vez en familia a Israel, el público ha determinado que debe aguardar la decisión del jurado. Melisa Sánchez. Por lo tanto, no pasa a Capilla por decisión del público. No va a Capilla. Melisa Sánchez. Melisa Sánchez. Se salva de la Capilla por público. Y tenemos a Pamela Lozano y Constanza Azúa. Pamela llegó desde Temuco a participar en el Rojo de Chile. El estilo de baile preferido es la salsa. Se considera una mujer muy sensible. Y tenemos también a Constanza, la más pequeña de las bailarinas. Regalona de su mamá y del tocotoco. Su sueño es ser reconocida como una bailarina de calidad. Y las dos están con posibilidades de ir a Capilla. Solo una se salva de la Capilla del Pumbo. La otra pasa esta barrera y espera la decisión del jurado. Porque el jurado en un momento más va a mandar a un bailarín, bailarina en este caso a Capilla. Por lo tanto, hoy día nos encontramos con que la única, porque ya tenemos al único hombre que está en Capilla, la única que no sea enviada a Capilla en el día de hoy será la primera finalista del grupo de bailarines del Rojo de Chile. Ya tiene, entonces, un 50% de probabilidades de ser ella Melisa Sánchez. Pasa a Capilla. Pasa a Capilla. Por decisión del público. Constanza Sánchez. Constanza Sánchez. Constanza Sánchez. Opción 5. Ayer va a Capilla. Estuvo a punto de abandonar la competencia del Rojo de Chile y hoy día nuevamente se enviaba a la Capilla por decisión del público. Pamela Lozano debe aguardar la decisión del jurado. Le ha tocado duro usted, ¿eh? Lo mismo a Pablo. Bueno.